Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, a Calzón Guita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nos acompañen a través de nuestra señal de video, a través de nuestra transmisión vía Facebook Live. Nosotros, como siempre, absolutamente felices de que nos permitan acompañarlos donde sea que ustedes se encuentren. Si están en la oficina, si están en casa, si en este momento se están transportando de un lugar a otro. Pues ahí estamos con ustedes y a esta hora de la tarde saludamos a Don Wilsitón. Don Wilsitón, a Calzón Guita. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todas estas personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Estamos muy contentos de haber estado compartiendo con ustedes esta semana, hoy viernes, así, cerrando la semana con broche de oro, con mucha información, todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, el mundo del entretenimiento. Este mes, el mundo del deporte, con algunos daticos, hoy vamos a estar hablándoles. Oiga, sí, vi que usted está, se ha estado empapando de todo el tema futbolero y que además, pues obviamente, va a compartir con nosotros todo ese conocimiento recién adquirido. Exactamente, no, Laita, es que de una u otra forma, uno no, por ejemplo, yo tengo que decir que soy neófito en el mundo del deporte. ¿Del fútbol? Y del fútbol más, de cualquiera. Y eso que usted se pone en las camisetas y apoya a la selección así de manera irrestricta y todo. Ah, sí, y aquí estuve con mi camiseta de la selección Colombia, el domingo estaremos apoyándonos. Bueno, y hasta que esté nuestra selección y esté participando de cada uno de estos partidos, pues los estaremos apoyando, ganen o pierdan, Laita. Oiga, pero ahora que usted dijo eso, me parece importante hacer ese llamado porque yo no sé por qué en Colombia está esta mala costumbre de que cuando les va bien, no. No, lo último, lo máximo, los amamos, los adoramos, los queremos, pero entonces si a la selección no le va como la gente espera, entonces pues más rápido que inmediato ya le están quitando el apoyo y están empezando a cuestionarlo. O sea, me parece que eso no se vale. Si usted está con la selección, está con la selección. Si no, no. Exactamente. Pero póngase la pila, pues, o sea, en las buenas y en las malas o en ningunas. Exacto, porque usted no puede estar con alguien o con la selección o con una persona. Solo cuando le parece chévere. Solo porque le, cuando le, cuando gana o solo cuando le genera a usted dividendos o cuando a usted le, le beneficia. Yo soy de las personas que digo uno debe estar con la gente más en las malas que en las buenas, porque en las buenas está todo el mundo. Y además, pues nada, ellos se van a ir creciendo ahí con el paso de los partidos. Yo la verdad es que al igual que a usted le pasa a Wilson, pues yo tampoco soy así como la más amante del fútbol. Alguien me preguntaba por qué y yo le decía que me parecía que eso es mucho sufrir. O sea, que cuando usted, cuando el resultado de algo depende, el celular de don Wilsito no se calle. Está así como tú, 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 tú. Es lo que escuchan ustedes de lejos. Ah, bueno. Que eso es demasiado sufrimiento porque cuando el resultado de algo depende de tanta gente, pues es muy difícil. Entonces usted sufre todo el tiempo porque es que el día ya no le pasó la bola, porque es que el día ya no llegó, porque es que el arco que el agua... ¡Ay, no! ¡Complicadísimo! Exactamente, Laita, es que es bien complicado. Mire que yo le hice mucha, pero mucha fuerza hoy a Costa Rica. A los ticos. Exacto. Y perdieron, don Wilsito. No, pero había hasta el minuto ochenta y cinco. Se perdió los dos goles en el minuto noventa y uno y en el minuto noventa y tres. Pues es que eso es lo que me acabo de enterar, que los minutos adicionales fue que la selección de Brasil le logró meter los dos goles a la selección de Costa Rica. La verdad, la gente está muy, un poco, bastante, digamos, no un poco, bastante decepcionada en la participación de algunas selecciones, entre esas la de Brasil. La de Argentina, don Wilsito. Mucho más, pero pues Argentina todavía, Argentina está al mismo nivel de nosotros, no sabemos, hay que esperar los otros dos partidos para poder cantar la victoria o sufrir la derrota. Estamos caras, vemos corazones, ¿no sabemos? Exacto. Más o menos. Exactamente. Oye, y hablando, dediquémonos este ratito a hacer algo de deporte, Milaíta, y ya que usted está, mire, negrita, negrita chiquita. Negrita chiquita, sí señor. Me estoy leyendo este libro, que es el de Andrea Guerrero. Se llama Manual de fútbol urgente, un libro para que no quedes fuera del lugar. Y le cuento. Yo voy a decirle, don Wilsito, que, y esto es un tema completamente subjetivo, ¿sabe? O sea, yo no tengo ningún tipo de empatía con Andrea Guerrero como periodista deportiva, no le creo lo que ella dice, no le creo lo que ella habla. Siento además que, pues, hay un claro gusto de ella por el fútbol, con lo cual no domina los otros deportes, siendo ella la directora de deportes de un noticiero. Claro, exactamente, con lo cual no tenía expectativas muy altas en torno al libro, pero usted me dice que es muy chévere. Pues le cuento, Milaita, que hay 25 tips que son para uno leer y lo tengo que decir, yo no sabía ninguno de los 25. Ah, no. No sabía, mire, pero le voy a leer este, el tip número 9, dice, Alemania es la selección con más subcampeonatos en el 66, en el 82, en el 86 y en el 2002. Dos, Holanda y Argentina la siguen con tres subcampeonatos cada una. Los alemanes, chicas, son clara muestra de que hay que sufrir para ganar. Ese me parece que es importante. Este otro, mire, Neymar es el jugador más caro del Mundial de Rusia 2018. Su valor en el mercado es de 150 millones de euros. Wow. Lionel Messi lo sigue con 120 millones de euros. Y en tercer lugar está Cristiano Ronaldo con 100 millones de euros. Pero yo creo, don Wilcito, aunque después de esta destacadísima participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial, sus acciones se van a cotizar aún más, porque además es una tristeza, porque usted sabe que siempre dicen que las comparaciones son amargas. Y toda la gente insiste en comparar a Cristiano Ronaldo con Messi cuando son dos jugadores diferentes, con temperamentos súper diferentes. Porque la gente dice, no, es que Cristiano Ronaldo se está echando al hombro a la selección de Portugal. Ya mire la cantidad de goles que ha hecho. Mientras que a Messi, desde que tengo memoria, le han criticado el hecho de que él no tiene el mismo compromiso con la selección de Argentina, por ejemplo, como si sienten que lo tiene con su equipo, el Barcelona. Pero es que yo siento que un equipo de fútbol es eso, es un equipo. Es un equipo. No entiendo por qué siempre tienen que estar achacándole a Messi, el que tenga que hacer milagros con la selección argentina, si es que tienen que jugar todos bien para que ganen, no es uno solo. Exactamente. Mire, este otro tip dice. Otro tip. Islandia es la revelación entre los clasificados al Mundial de Rusia. Es un país, laita, mire, con un poco más de 300 mil habitantes. Islandia, y creo que su principal producto de exportación es el atún. Y con una liga semiprofesional, invirtió en sus instalaciones, priorizó la importancia de la formación de entrenadores y conectó al equipo con toda su hinchada para conseguir unidad y fuerza. Hoy se ven los resultados. Enfrentará en su grupo a Argentina, Nigeria y Croacia, habituales equipos mundialistas. O sea, son... Me he leído... A mí, ¿sabe por qué no sé lo que me he leído? Hay pequeños gigantes, Don Winsito, en este Mundial. Pero sabe que este Mundial, creo que en ese sentido, ha sido verdaderamente atípico. Porque muchos equipos que no estaban necesariamente en el radar de la gente, pues como para que fueran a tener una participación destacada, la están teniendo, mientras que los grandes favoritos no la están teniendo. Pero ahora, hoy alguien me decía, y bueno, quienes nos están escuchando y quieran opinar al respecto, nos cuentan que le parecía una jartera que esto pasara, porque entonces, cuando ya llegaran a los octavos o a los cuartos de final, los equipos que ven avanzado no eran tan buenos, entonces que los partidos iban a ser muy malos. Pero pues yo siento que sí, son equipos que clasificaron al Mundial, es porque todos deben ser buenos, ¿no? Exactamente. Pues no se supone que son los mejores del mundo los que clasifican al Mundial. Pero es que mire, aquí están sucediendo situaciones inconcebibles. Mire, en este momento, en como están los partidos miladita, pues no se sabe cómo le vayan a ir a las cuatro selecciones que han sido como los líderes en los Mundiales, o que han sido como las selecciones que más han sonado, o que generalmente la gente dice, estas son las que llegan a la recta final. Entre esas selecciones, pues está, que llama muchísimo, muchísimo la atención que no hayan logrado, pues, dar los resultados esperados, está Alemania, que está ahí, como dicen. Que parece que no está jugando tan bien, pero qué bonitos llegaron los jugadores de Alemania al Mundial vestidos de Hugo Boss. Ajá. Por favor, si ustedes quieren estar divinamente vestidos, sin estar exageradamente elegantes, pues digamos algo como informal, pero formal, la mezcla perfecta, miren a los jugadores de Alemania que llegaron con un vestido azul oscuro, que tenía un saquito por debajo, con tenis blancos. Regios. Hoy Sergio Villam... Hola, Carlos, me está buscando la imagen del equipo de Alemania llegando vestido de Hugo Boss al Mundial, para que ustedes lo vean. Ah, porque yo pensé, Laita, que usted había aceptado el reto de Sergio Villamizar, que hoy está retando a las compañeras, colegas, a cuales iban a madrugar a ver el jugador de una de las selecciones que se enfrentaba a las seis de la mañana. No recuerdo cuál, que nosotros aquí mostramos la fotografía, porque el jugador tiene el megacuerpo. Ah, sí. Tiene el de los mejores cuerpos del Mundial Rusia 2018. Pero miren, Laita, que dentro de las selecciones que se tienen ahí como favoritas para el Mundial de Rusia, está Alemania, está España, está Brasil, está Francia, que digamos como son las fuertes, Portugal, Argentina y Bélgica. Se supone que esas eran las siete selecciones que estarían peleándose por obtener ese privilegio de ser el campeón del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Entonces, eso hace que la gente, en especial las personas que son fanáticas del mundo del fútbol, pues estén como muy pendientes de lo que pueda suceder, porque en este momento ninguna de estas siete selecciones puede decir que está asegurado. No, pues aparentemente, bueno, Uruguay creo que ya pasó. Ah, bueno, mire, ya tenemos, por favor, a los jugadores de la selección alemana arribando a Rusia. Le digo, don Wilcito, que antes de que sigamos, usted me siga contando un poco de todos los conocimientos recientemente adquiridos. Gracias a Andrea Guerrero. Gracias a Andrea Guerrero. Sí, porque fue para decir, se volvió ducho en el tema de fútbol. Exactamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad, yo cuando vi el libro dije, voy a leerlo. Lo que sí le digo es que me lo permiten. Claro que sí. Por favor, muchas gracias. Estamos como, ah, bueno, espérese, mire, ahí están entonces arribando. Las imágenes. Los jugadores. Fíjese que ahí, cuando usted ve a todos ellos, y cuando digo a todos ellos, digo a todos los jugadores que arribaron a Rusia, pues ya puede ver algo como de lo que está en tendencia, de lo que está pasando con la moda para hombres. Ustedes pueden inspirarse ahí. Y el azul oscuro definitivamente es un color protagónico. Y el azul en diferentes tonalidades, además, porque la misma selección Colombia iba vestida también de azul con tenis. La selección de Costa Rica llegó también con azul oscuro. La de Perú llegó también vestida de azul oscuro. Pero miren los guapos que se ven, así que, por favor, tomen nota del atuendo de los jugadores alemanes. Si ustedes tienen como una reunión en la oficina y luego se van a ir para un evento, o si los invitaron a una comida, a un cóctel, no quieren irse de corbata. De hecho, esa pinta me parece que es una muy buena alternativa para la corbata. Pero bueno, estábamos hablando de estos libros. Veo que ahora está como muy de moda, don Wilcito. Entonces, no sé si esto se lo podríamos atribuir a Amalia Andrade, que son libros como muy graficados, ¿sabe? O sea, no tienen tanto texto, son más como los dibujitos. Yo me lo leí en medio día. O sea, imagínense cuántas hojas están yendo en la parte que dice tips, más o menos. Pero pues ciertamente son unos libros muy amigables, o sea, muy fáciles de leer. A ver si finalmente, pues esto es un manual, por ejemplo, acá viene como una... Sí, las indicaciones de... De cómo se ubicarán, me imagino, los jugadores dentro del campo, asumiría yo, bueno, no sé. Exacto. Y Laíta, yo ni siquiera, yo no sabía ese tema. Es que tengo que reconocer que uno, cuando es neófito en el tema, tiene que decirlo. Yo no sabía, por ejemplo, que los números que se les colocan en la camiseta son de acuerdo al lugar que van a desarrollar en la camisa de fútbol. O sea, que no es que a mí se me ocurrió decir que yo quiero hacer el 69 porque no es el 69. ¿Sí? Es el número de acuerdo al lugar donde se está. ¿Por qué eligió el 69? Exacto. ¿Qué pasa con ese número? ¿Sí? De hecho, esa sí que sería una buena pregunta para alguien. Por ejemplo, una camiseta de fútbol puede llevar el número 69 o las numeraciones van hasta un número específico. A ver, Jairo Shabu Radio Online nos da la respuesta. En el Mundial no, pero en un equipo normal sí se puede. Pero entonces ahora, por favor, completenme. ¿Por qué en el Mundial no hay un equipo normal? Porque son hasta el número, esa sí lo supe. ¿Eso sí? Porque son 11 jugadores y la numeración es del 1 al 11. Tiene que corresponder del 1 al 11. ¿Y el 10 siempre será el del capitán o eso es un mito? ¿Es un mito? No. Ah, ok, es un mito. Porque cualquier jugador puede ser... O sea, Falcao, ¿qué número es? Falcao está fungiendo como capitán este año, ¿no? Es el 9. De la Selección Colombia. Él es el 9. Falcao, es el 9. Pero el arquero puede ser también capitán. O un defensa puede ser cualquier jugador. ¿Sí ven? Oiga, ¿cómo aprendió? Me sirvió. Ya aprendí, mire. Estrella dorada para Chuchusito. Se aprendió su libro de Peapa. Porque es que me da pena que pasa esas situaciones. Por ejemplo, yo no sabía la terra arbitral. O sea, cómo se compone, digamos, la terra arbitral. O sea, hay un juez central, un árbitro central y dos auxiliares cuyo objetivo es acompañar el desarrollo de los juegos. Pero los dos auxiliares tienen dividida la cancha en forma de mitad, pero no de la mitad del campo de fútbol, sino a lo largo. Ese espacio lo supervisa el auxiliar y el que queda al frente lo supervisa el otro. Y son los que le ayudan a que el árbitro llegue a tomar una decisión en un momento de duda. Él necesariamente, si hay duda, cualquiera de los dos árbitros puede avalar o desvirtuar la posición del árbitro. ¡Oiga, vea! ¡Pero cómo sabe este muchacho! Ahí le aprendí a Andréita Guerrero a través de su libro Manual de Fútbol Urgente. Bueno, pues está muy bien. Y fue bien urgente, Laita, porque es que en ocasiones le preguntan a uno ese tipo de situaciones. Que, por ejemplo, ¿por qué tales las camisetas? Pues por lo menos le digo a Don Wilceton que es el tipo de información que le sirve a usted como para salpimentar una conversación. Como, oiga, y usted sí sabía, ¿no? Sí. Ay, sí sabía que esto, ¿no? Le cuento que Alemania ha sido la más subcampeona del mundo, en más veces. No, es que a mí me descristaba que yo he escuchado a algunas colegas o algunos colegas que hablan de ciertos detalles. Y cómo hacen para hacerse en todos los detalles. Aquí uno se encuentra, por ejemplo, el cuando, así sea, por ejemplo, en ese caso en el Mundial, uno es el equipo que es el asfitrión y el otro es el que figura de visitante. Y, por ejemplo, que el asfitrión, Laita, tiene la oportunidad de decidir qué uniforme porta. Y, por ejemplo, Colombia tiene tres uniformes. Ah, sí, usted elige. Sí, sí pueden elegir. Exacto. Y hasta que usted no elija, el contrincante no toma la decisión de qué uniforme va a utilizar en el momento en que se inicie el partido. Otra cosa que aprendí de este libro es en el caso de cuando se va a rifar cuál de los dos arcos va a tener el equipo asfitrión. Entonces, es mediante una moneda que sortean quién es el que va a ocupar el ala, el occidental o el oriental. Mejor dicho, eso estamos acá hechos, hechos. Estamos a calzón quitado. Estamos a calzón quitado. Bueno, de hecho, Wilsito, obviamente, pues como para redondear esta primera hora que le, de esta primera media hora que le dedicamos al Mundial de Fútbol, ya se ha confirmado que por primera vez tres países que se unieron para solicitar la sede de la Copa del Mundo, la van a poder hacer porque la FIFA se las coincidió, se las concedió, con lo cual se llama la Copa del dos mil veintiséis, y se llama United, porque se unieron Canadá, México y Estados Unidos para albergar toda la Copa. Han pasado treinta y dos años desde la última vez, pues que una Copa del Mundo se jugara en los Estados Unidos, en toda la parte, pues de América del Norte. Esta vez fue, o sea, esta elección fue por votación, doscientas once asociaciones que hacen parte de la FIFA, votaron para elegir cuál iba a ser la sede y los eligieron. Me parece chévere esa vez, porque pues es como la posibilidad de tres países albergar la Copa, que además espera una de las, sea una de las más numerosas que se han celebrado en las últimas ediciones, porque va a contar con la participación de cuarenta y ocho selecciones, don Wilsito. Mire que esto es verdaderamente un esfuerzo muy grande. Le cuento cuál es la ciudad, una de las ciudades ya. ¿Ya elegidas? Ya sedes del mundial, en la, en la, en la selección que se desarrolla en los Estados Unidos, Miami. Miami, Miami efectivamente es una. Una de las ciudades y otra que está, están tratando, el problema va a ser las distancias, es en Los Ángeles. Bueno, pues. Porque ahí se va a hacer difícil el manejo por distancias. Ellos sometieron veintitrés ciudades a la FIFA para que eligieran cuáles iban a ser las elegidas y donde se va a desarrollar, pues obviamente la Copa del Mundo. Pero fíjese que efectivamente don Wilsito es un esfuerzo muy importante, pero también genera ingresos muy importantes. Ellos estiman que la Copa, una Copa del Mundo, supere los diez billones de ingresos, once billones en ganancias, son solo para la FIFA. Esto es lo que se distribuye, pues, entre todos los miembros de, de la organización. Y para esta Copa del dos mil veintiséis, porque además es que se hace como con mucho tiempo. La que, la siguiente es dos mil dieciocho, dos mil veintidós. O sea, va a ser como en Emiratos Árabes o algo así. Va a ser como por esa zona, ¿no? En Qatar. En Qatar, sí, va a ser como por ese lado. Pero entonces la del dos mil veintiséis va a tener cuarenta y ocho equipos que participan. No sé cómo ya saben desde aquí, o sea, ocho años antes, que van a participar cuarenta y ocho equipos, pero van a participar cuarenta y ocho equipos. Se van a jugar ochenta partidos, van a ser más de mil cien jugadores y hay ciento cincuenta instalaciones que se sometieron a consideración para desarrollar los diferentes eventos de la Copa FIFA dos mil veintiséis. Bueno, qué chévere. Oye, les cuento otro chismo deportivo. A verlo. Antes de irnos a nuestra pausa refrescante, es que ya Colombia dio a conocer que en septiembre y octubre se van a realizar los partidos amistosos. Uno de ellos, pues, o sea, dos de ellos van a ser en los Estados Unidos, en Miami, y otros van a ser, uno va a ser Colombia-Argentina en septiembre 11 y otro va a ser Colombia-Brasil en octubre 16. Entonces, a quienes quieran ver estos partidos, estos partidos amistosos, pues van a tener la oportunidad de disfrutárselos. Van a ser cuatro partidos después del Mundial, donde pues Colombia va a tener su presencia y van a aquellos seguidores de la Selección Colombia, pues puedan ir y deleitarse y gozarse. Independiente de los resultados que obtengamos en el Mundial, ver a nuestra Selección Colombia cerca. Bueno, pues muy bien, don Wilcito. Y antes de irnos a nuestra pausa, saludamos a Catleya, a Olga Lucía Suárez, a Gloria Delgado, Milena García nos dice que el sonido no le está funcionando. Esperamos ya, Milena, que se haya corregido el tema del sonido. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un dos por tres. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, doce del mediodía. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio. Porque estar bien es vivir bonito. Estar bien, lunes, doce del mediodía. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. En Radio Online, nos apasionan los deportes. De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo. Análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior. Más que fútbol, más deportes. Con Germán Arango, Lisset Durán y Daniel Angulo. Play, pasión por el deporte. Lunes a viernes, once de la mañana. Lo decidí. Quiero estar contigo. Me gustas demasiado. Por eso, es el momento de dar el próximo paso. Empezar a estudiar. Llévalo al siguiente nivel con Prepárate, Avanza y Explora del Crédito Educativo para Todos del Fondo Nacional del Ahorro, que te ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Infórmate en www.fna.gov.co Fondo Nacional del Ahorro Gobierno de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aplican condiciones de producto Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Esta es Tu Radio Online. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu Radio. Un viaje a lo desconocido. Para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio. Jueves 8 de la noche. Estamos presentando a Calzón Quitao. Calzón Quitao. 2.32 minutos de la tarde. Nosotros seguimos a Calzón Quitao. Bueno, pues nada, don Wilcito. Nos habíamos quedado con la rematada de un chisme que nos quedó en Salmuera ayer. Y fue la salida de Susi Mora de la presentación de Radio City. Pues imagínese usted que efectivamente Susi Mora salió de la presentación. En este momento no han tomado una decisión en torno a si quieren o no reemplazarla. Con lo cual van a continuar los otros dos presentadores. Esto es Andrés López en compañía de Carolina. Se me escapa el apellido de Carolina. Ella también es locutora de Candela en La Mañana. Yo creería, don Wilcito, pues que efectivamente entre dos personas se puede hacer un programa de dos horas. Es un programa igual muy largo. La interacción de ellos tres funcionaba. A mí la verdad, como que si bien siento que Carolina y Susi no hacían como aportes de contenidos sustanciales, pues sí le aportaban como con meterle la ficha a las actividades y ponerle como buena onda. Y pues la belleza correspondiente al programa. Así que pues... Carolina Sierra, me están diciendo que es la otra presentadora. Habrá que ver qué pasa, pero como le digo, de momento no se ha determinado que haya o no haya reemplazo de Susi Mora. Eso sí, pues vi por ahí en redes sociales que puso un Twitter muy triste diciendo que cómo extrañaba estar en ese trabajo y viéndolos y demás. Pero pues bueno, don Wilcito, creo que a veces usted tiene que saber manejar de una manera un poco más inteligente las situaciones para luego no tener que asumir consecuencias que no esperaba. Exactamente. Esperemos a ver es, enamorándonos, que se inicia para el Canal Caracol este próximo lunes a partir de las 4 y 30 de la tarde, pues logre cautivar los televidentes. Va de 4 y 30 a 6 de la tarde por el Canal Caracol. Yo me gané un televisor porque participé. Pero bien que se ganó algo, don Wilcito. Es más, estoy ahí en las fotos. Que la suerte por fin lo acompañó. Que por fin están llegando todo lo que me merezco y más. Pero qué chévere, que a mí me gustó, pero vuelvo y lo digo, me gustó más ver a Carolina Cuervo, que para mí creo que asumió muy bien el personaje de presentadora, porque lo hace perfecto. Es más, yo lo dije aquí y lo vuelvo a sostener porque ayer vi un ensayo y creo que lo hace muchísimo, muchísimo mejor que otras que tienen años y años y años y que todavía siguen furciando, ¿no? Ay, no le digo, don Wilcito. Mire, el tuit en cuestión me parece un poco lacrimógeno. Mi atardecer, no precisamente desde el lugar que quisiera estar, pero extrañando cada segundo de mi trabajo junto a ustedes, Radio City, arroba City TV. Ahí es cuando a usted le dicen, hay que pensar antes de actuar. Claro que sí. La verdad es que quería como más visibilización. Pero ¿hasta qué punto, don Wilcito? O sea, usted tiene un trabajo, que tiene una continuidad, que ya saben que el programa le ha ido bien, funciona, avanzaron al aire. Le ampliaron el horario. Le ampliaron el horario todo el año, le ampliaron el horario y toda la cosa. Y entonces, pues, el canto de sirena del canal más grande, entre comillas, para estar además al aire, ¿cuánto? ¿Dos, tres meses? Porque esos programas no duran más que eso. Entonces, entonces. Bueno, hablemos. Pero amanecer, ahí veremos. Hablemos de cosas serias, mis laitas. Uy, ¿de cosas serias, en serio? ¿Vamos a hablar de cosas serias? Claro, porque ese es un señor demasiado serio. Bueno, venga, para usted, ¿qué es el pánico? De pánico estaba sufriendo esta presentadora que se fue de un canal para otro. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿La presentación para medios? Porque se furseaba mucho, se le olvidaba lo que tenía que decir. Defina furseo para la gente, o no, mejor el experto que tenemos acá. Sí, claro. Y ahorita nos va a decir, porque a esta hora de la tarde vamos a darle la bienvenida a Bernardo García. Ustedes han visto literal crecer a Bernardo en la televisión nacional. Corría el año 1988, 1989, cuando lo veía como un niño corriendo detrás de los protagonistas de Amar y Vivir. Ahí pidiendo que lo dejaran ver más en Yerceta. Bernardo, bienvenido a Calzón Quitao. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo muy caluroso a la gente de Radio Online. Y hoy a Calzón Quitao, a Calzón Quitao, detrás de los protagonistas de Amar y Vivir, Irene y Joaquín. Irene y Joaquín, que eran María Fernanda Martínez, Bernardo. Y el maestro Motoba. Luis Eduardo Motoba. Luis Eduardo Motoba, exactamente. Eso para mí fue el comienzo de mi carrera televisiva y una apertura como al realmente asombro de la televisión. Pero Bernardo, venga, usted arrancó muy chiquito porque tenía nueve años cuando hizo el papel de Amar y Vivir. ¿En qué momento supo que lo suyera la televisión? ¿Usted cayó ahí como de chanfle, pues, o sea, sin saberlo? Este oficio tiene un componente de azar muy grande y de capturar la oportunidad. Mi mamá, Maguzo, estaba también grabando en esa época y mi mamá un día me llevó a las grabaciones. Y yo, wow, absolutamente, ¿qué es esto? Descrestado. Descrestadísimo. ¿Todavía no sufría de pánico? No, pánico, en matemáticas. ¿Pánico? ¿Qué es pánico? ¿Pánico? ¿Qué es eso? Llego y le cojo la manga al vestuario y mi mamá le digo yo, qué tan chévere, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede? Y mi mamá me dice, ¿ve ese señor que está ahí? Ese viejito me dice, Carlos Duplas. Vaya y le pide pista. Vaya y le pide pista. Vaya y le pide trabajo. Y yo, en serio, en serio, en serio, en serio. Fui, le jalé, señor, ¿qué? Mi mamá dice que usted no puede dar trabajo. Él me mira a mí, la mira a ella. Él me pregunta a mí, ¿está seguro que usted es capaz de trabajar en esto? Yo miro a mi mamá y ella me dice, sí. Yo lo miro a él y digo, sí. Qué lindo. Y con todo lo bonito, Germán Escajón, que es uno de los grandes, grandes, grandes maestros extraordinarios. No, mire, NN nunca en la vida lo olvidaré. Él es uno de los grandes actores que tiene la televisión nacional. Amén. Maestro. Es un maestro así, ser humano. No, pero de corazones, de un talento así como inconmesurable. Que si nos está escuchando en este momento. Saludo especial para nuestro NN, Germán. Él era el libretista de Amar y Vivir. Entonces, a partir de esta arrojada manera de pedir trabajo, él escribió este pequeño personaje. No, no pequeño personaje, un hermoso personaje que era uno de los dos niños que vivía en el inclinato donde Irene y Joaquín se fueron a vivir después de casa. Pero Bernardo, perdóneme, pero es que usted tuvo pues un comienzo por todo lo alto. Entró por la puerta a grandes personas y les escriben un personaje especialmente para ellos. Gracias, gracias. ¿Qué hacemos? Yo creo que en serio fue un poco la ingenuidad del momento. Claro. De abrir el corazón y que quizás fuera de chiste cuando uno encuentra un lugar donde puede ejercer su vocación o entender que por ahí va, yo creo que uno se motiva, uno agradece la extraordinaria bendición que eso representa y te dan ganas de estudiar, te dan ganas de aprender más, te dan como un motor impresionante. Bueno, Bernardo, usted ha estudiado música, ha estudiado técnica vocal, ha hecho acrobacia, combate escénico. Entonces, usted es una autoridad para explicarnos qué es forceo de lo que ha hablado Will Seaton y de lo que sufren muchas presentadoras en Colombia. Bien, básicamente, el fuciado, podemos definirlo como una anomalía en la comunicación dada por un estado emocional exacerbado, un poco alterado. El músculo orbicular sufre tensiones que impiden la normal ejecución del diálogo ante los medios de comunicación. ¡Oh, my God! ¡Se la sabe! ¡Me voy a perfecta! Les prometo que no tenía un pronter aquí adentro para decir todo esto, no hay nada. ¡Me han descrestado nuevamente! Esa es la idea, hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que estudiar, pero bueno, coloquialmente es que usted se pone nervioso y entonces que tartamudea, se equivoca. Mejor definido no puede haber estado, cuando todo cambia después del grabando 5, 4, 3, 2 o al aire o rueda, es decir, el ser humano o por lo menos el artista o el actor que se ha puesto delante de la cámara o delante del público, obviamente su estado se altera, entonces fisiológicamente… Y las pulsaciones suben, el corazón empieza a latir más rápido, suben… La adrenalina o la endorfina, todos esos neurotransmisores, entonces… Se mezclan juntas, se hacen un cóctel explosivo dentro de usted. Exacto. Y entonces se termina tartamudeando, equivocándose. Pero lo bonito del caso es que siempre hay una técnica, entonces uno busca respirar, uno busca imaginar que el lente es muy amigo tuyo, le pides consejo a las personas que saben, te hidratas, buscas poner todos los factores que puedas a tu favor. Y eso es también muy bonito, saber que de alguna forma somos acrobatas del corazón, es decir, que podemos hacer peripecias emocionales, podemos hacer que la gente se conmueva y nosotros poder, como los gaticos, caer de pie. En breve, Bernardo García, conferencista, las acrobacias del corazón. A mí me han… He tenido la oportunidad de varias personas decirme de haber recibido sus enseñanzas, de su formación, Bernardo, o sea, cómo… O sea, porque uno ahora ve esas chicas y esos chicos de gimnasio que no tienen… O sea, yo no sé para qué tienen cabeza, si no la necesitan. Yo creo que es para quebrarlo un poco. O no la usa. Y estirar el selfie. Exacto. Y estirar los labios. ¿Qué me parece importante? Cualquier persona que quiera ejercer cualquier profesión que sea, necesita un componente muy importante de formación y de preparación. Total. ¿Vale? Porque un talento se mide en términos de cuánto tiempo tú te dedicas a pulirlo. ¿Sí? Por ahí dicen 99 transpiración y un punto y un por ciento de inspiración. Es decir, ¿cuánto dura una gimnasta china para una… Años. Años para… Años. Años para… Que en una rutina olímpica que no supera el minuto, minuto treinta, pueda estar siempre en alto desempeño. Entonces, las personas de gimnasio o no, modelos o no, siento que si van a dar el paso o si quieren convertirse en… En lo que estén aspirando a convertirse, ¿verdad? En lo que estén aspirando y sobre todo… Apresentador, doctor, contador, gimnasta olímpico, patinador, lo que sea. En la 72 con octava está el mejor embolador. Y él dice que le va a enseñar al Sena su técnica particular de cómo embolar. Fantástico. Y él siempre está enfrente del Consejo Superior de la Judicatura con los mejores… Pues con los magistrados. Con todo eso y son los… Ellos son los que le dan consejo a la gente. Con lo cual aprovecho, por favor, para recordarle a toda la gente que nos está escuchando que es importante tener los zapatos limpios. Sí. Los tenis se lavan, los zapatos se brillan, todo hace parte de la presentación personal. Si puso mojo… Bueno, vamos a volver a Bernardo. Bernardo, les decía, arrancó en Amar y Vivir, pero pues igual, usted tiene una carrera súper extensa en televisión, en teatro, en cine, Bernardo. Ha hecho mucho cine en nuestro país. O sea, podríamos decir, usted no ha parado de trabajar y luego ha tenido oportunidad de trabajar con gente muy talentosa. O sea, Felipe Aljure, Dago García, Conjaro el trompetero, que es fabuloso. Además, los originales, San Andresito, El Man, las cartas del gordo, Dios los junta y ellos se separan. ¿A qué le atribuye, Bernardo, eso? ¿De pronto lo que nos está contando al compromiso, a la preparación? A no creérmela nunca. Esto puede sonar un poco coach motivacional o lo que sea. Puede ser. Tengo una página ahí y es que cada día es una oportunidad y de alguna forma, si usted tiene la extraordinaria bendición de hacer lo que usted quiere y vive y come y la pasa bueno, en el sentido de que sea un placer, yo creo que tiene que ver con una profunda sensación de presente. Es decir, yo tengo estas tareas por desarrollar ahora, las concluyo al 100%, al máximo de las posibilidades y dejo la puerta abierta. Es decir, si conozco a alguien en ese proyecto que me permita a mí enlazar con el siguiente, que se lleve una muy buena impresión. Hay una cosa que Julio Medina me enseñó. Ay, Julito. Julio Medina. Hermoso, hermoso. Otro de sus súper talentos y sus caballeras. Este está muy bien rodeado. Es que está muy bien rodeado. Yo creo que también eso influye un montón. Y él me dice, usted, mi hijito, estábamos hablando de cuando yo salía en protagonistas de novela, sacándole un poco los chiros y poniendo a trabajar a estos muchachos. Y me decía, usted no se preocupe por la fama. A usted la fama se la ponen o se la quitan. Toda la vida. Preocúpese por construir su prestigio. Y yo, ¿cuál es la diferencia, don Julio? Que el prestigio lo construye usted o lo destruye usted. Y otra cosa, que el prestigio llega antes de que tú pises el set. Ah, vamos a trabajar con esta persona, Wilson. Vamos a estar con esto. Claro, es buenísimo, se sabe la letra. Trabajan contigo, es un muy buen día de trabajo, se acaba. Que siempre hay buenas referencias, Bernardo. Y esas buenas referencias lo anteceden. Claro. Exactamente. Es que somos nuestra marca. Entonces, en ese orden de ideas, uno, cada vez que alguien puede interactuar contigo, que se vaya mejor. De acuerdo. Que usted le haya entregado algo, así sea mínimo. Es que esto es subjetivo, porque algo que para mí pudo haber sido un consejo pequeño, le haya permitido a la otra persona abrir su espectro de posibilidades. Eso para mí es muy emocionante. Y lo heredo de alguna forma de mi mamá, mi mamá. Sí, claro. Aparte de ser actriz, era una maestra. Bueno, tenía unos métodos un poco fuertes. Pero es que era la metodología de las personas de, por ejemplo, de esa era, hablemoslo así, era así. Yo, una vez comentaba de cómo era, por ejemplo, cómo me enseñaron a mí las tablas de multiplicar. Ay, o sea, le tocó también arrodillado sobre semillas o no sé qué historia. Sobre de maíz, de granos de maíz. Ay, qué horror. Para aprenderme las tablas de multiplicar. Y la gente en ese momento no le cree. O sea, ¿cómo le tocó ya me cuenta, Bernardo? ¿Cuáles eran los métodos no convencionales de su mamá? Por decir algo, mi mamá era la directora del grupo de teatro del colegio donde yo estudiaba. Además, mi mamá siempre trabajó en los colegios para poder darme educación a mí. Se me va a entender. Claro, hacía como un canje. Exactamente. Hacía ella súper chévere. Media beca, una beca. Sí, algo. Entonces, la inspiración era, ella me puso tres veces la mano encima, me habrá puesto dos cachetadones y el resto era diálogo. Y eso es una cosa que también con los frijolitos en algún momento, como sea, pero dialogue con su familia. Y yo tengo algo que tenía un secreto y la única que tenía la… Que se lo podía contar, era su mamá. Y ella, cuando dirigía el grupo de teatro, tenía el manojo de llaves de la sala. Entonces, si no le empezaba a gustar cómo estaba el ensayo, esas llaves empezaron a volar. Entonces, todos los pelados en escena se empezaban a timbrar. Menos mal, mi mamá tenía una puntería de miope, ciego. Entonces, le tiraba las llaves. El manejo de llaves, pues claro. ¡Ay, no sé, por favor! Así, ¡guau, pum! Salían para allá. Lesiones personales. A lo que quiero llegar con esta anécdota finalmente es que todo, los trabotas, presidente, actor, locutor, todas las personas cuando se encuentran de frente con la posibilidad de ser mejor y hacer mejor a los otros, pues uno se motiva un montón. Hay que hacerlo. Hay que hacer la tarea. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, lo peor es que usted se va feliz porque siente que hizo las cosas bien hechas. Entonces, imagínate qué es lo mejor que puede pasar. Imagínese, por favor. Será muy chévere. Pero bueno, Bernardo, ya hicimos un repaso así rapidísimo por su carrera. Y aprendimos. Además, yo estoy feliz. No sé si se mueve la cara. Además, con lo cual muchas personas que de pronto no lo ubicaban ya saben con quién estamos hablando, porque bueno, hay quienes nos están viendo, obviamente, pero hay quienes solamente nos están escuchando. Y es que ahora vamos a tener a Bernardo de vuelta, pero en las tablas, en el teatro, con Pánicos. Es un thriller psicológico que lo va a enfrentar, lo va a confrontar a usted con sus peores miedos. Bernardo, ¿qué es el pánico? Dice un autor inglés que nosotros vamos al teatro a ver situaciones en extremos riesgosas en un marco seguro de anonimato. Cuando Lorena Briscoe escribe esta obra, basada en un libro que se llama Ciudad Pánico, de un autor que se llama Paul Virilo, su intención fundamental es confrontar con tres preguntas básicas. La primera es, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer si la violencia golpea la puerta de su casa? Número dos, ¿es responsable el individuo o la sociedad que la rodea de las decisiones que se toman a nivel personal y a nivel social? Y tercero, ¿qué debemos hacer? ¿Protegernos más o vivir un poco más la tolerancia del libre albedrío? Somos solo los dos en escena, el público nos rodea y es una especie de conversación persuasiva, digámoslo así. ¿Conversación persuasiva en qué sentido? ¿En que lo quieren a usted persuadir de que sienta el pánico, de que maneje el pánico, lo quieren convencer de lo que está pasando, que el pánico es real? El pánico siempre es real. Y queremos que la gente vea cómo mi personaje le hace unas preguntas al personaje que interpreta a Lorena y cómo la verdad, a partir de la narración de la historia, empieza a salir a flote. Entonces, es una obra en la cual ella y yo estamos buscando que la gente refleje en su criterio y en su identidad qué pasaría si ese tipo de circunstancias tuviera que vivir. Hay sentido del humor, por supuesto, donde yo estoy también. O sea, no es que literal vayan a salir en pánico de la obra, pues, más o menos, en angustia total. No, 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 por favor, de alguna manera, es una metáfora y por eso dije que es un ambiente seguro para vivir situaciones en extremos riesgosas. Queremos que... Seré muy pretencioso, y eso yo se lo he aprendido a Fabio Rubiano, querer enseñarle algo al público. No, es que usted está muy guado de maestros, Bernardo. O sea... Que eso reafiance que no solo soy una cara bonita, ¿no? No, pero por supuesto, o sea, lo tenemos clarísimo. O sea, el talento también es muy importante, muy importante. No solo ser bello, Bernardo. El talento es el que más ha aportado. Muchas gracias. Miren, tenemos justamente... Mira, hay algunas imágenes, Bernardo. Es una charla persuasiva. Yo, por ejemplo, veo como la imagen y es... Bernardo tiene el cuello a Lorena, digamos, a la otra actriz. Y yo, por ejemplo, podría pensar que usted la está asfixiando. Yo estoy utilizando métodos para que ella me cuente cosas. ¿La está torturando, Bernardo? Yo estoy usando métodos para que ella me cuente cosas. Porque es que todos somos sospechosos. De alguna forma. ¿Por qué todos somos sospechosos? Porque el nivel, muchas veces, de lo que usted piensa, que piensan de usted, hace que uno se vuelva muy miedoso. Sí, es decir, lo que la programación oro-lingüística llama como el marco de referencia. Hay dos marcos de referencia. Marco de referencia externo e interno. El marco de referencia externo es lo que yo creo que piensan de mí. Entonces, estar feo, gordo, flaco, esto será sospechoso. Mi actitud será normal. Perdón. Mi actitud será normal. Tuve la oportunidad de ir con Bolívar, pues no, representando en la novela o la serie a Bolívar España. Y uno cada vez que está cruzando inmigración o cada vez que uno se siente en frente a una autoridad, o por lo menos me pasa a mí. ¿Le da angustia? Me da como, yo quiero pensar que todo está en regla. Eso le pasa a uno. Pasaporte acá, los euros están, la invitación, tengo tanto líquido de loción, no te llevo ningún alimento, como hacer todo el check. Ay, qué pecado, o sea, sufre mucho con la viajada, Bernardo, qué pesar. Entra, entra en paz. No, mentira, tampoco, 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 pero todo eso se acaba cuando usted sale del aeropuerto y ve ese extraordinario país y que ha viajado a ese destino para trabajar en lo que más ama. Para hacer lo que usted ama. Eso ya se olvida, todo lo anterior. Bueno, muy bonito además, Bernardo, que hayan elegido este montaje en el que usted está participando para celebrar el primer aniversario de la sala, que es justamente el lugar donde se está presentando la obra, que es de una compañía que se llama Medea 73. Con lo cual, la temporada va a ser poquito cortita, Bernardo, entonces, por favor, cuéntenle a la gente qué días pueden ir, a dónde deben dirigirse, por qué no se pueden perder la obra. Nos quedan solo dos funciones, la de hoy viernes y la de mañana. ¿Tolamente las dos? Cerramos la temporada el 23, ha sido una temporada muy bonita, muy interesante. Quiero agradecer al maestro Julio Ferro, que nos abrió la sala, que así se llama el espacio, que queda en la soledad, creo que es la carrera 22, calle 41. ¿Por qué no se la pueden perder? Porque en algún momento, querámoslo o no, propio o ajeno, tenemos que ver este fenómeno. Entonces, muchas veces el teatro nos permite hacernos estas preguntas, preguntas que a veces nos llevan a reflexiones más profundas. ¿Qué estaría usted dispuesta a hacer si la violencia golpea la puerta de su casa? ¿Qué estarían ustedes dispuestos? Bueno, entonces, eso ya, check, con el tema del teatro. Vayan, por favor, a acompañar a Bernardo hoy y mañana en Pánicos. Ya viene en televisión también algo muy lindo. Me estaba hablando, Simón Bolívar, es una serie jaladísima. ¿Qué personaje va a ser, Brian, Simón? Soy uno de los tíos de Simón Bolívar, que eran demasiado clasistas. Es que los Bolívar-Palacio, de alguna forma, era una familia divinamente, con una alcurnia impresionante en la Nueva Grana, en la época en que... Van a mostrar una faceta que desconocemos de Simón Bolívar. Hay tres facetas muy bonitas, que es su infancia, su juventud. Pero, Bernardo, espérese, vamos a un descansito, y ahorita nos cuenta de su personaje en Simón Bolívar, ¿le parece? Que le ha pasado fantástico. Que le ha pasado fantástico. Vamos a dar una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Calzón Quitao. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, soy yo. Cásate conmigo, cálate conmigo. Only now's the majority. Figuran que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón. Solo quiero que me beses y me digas que también tú. En Radio Online, solo heaps. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. En Radio Online, nos apasionan los deportes. De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo. Análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior. Más que fútbol, más deportes. Con Germán Arango, Lisset Durán y Daniel Angulo. Play, pasión por el deporte. Lunes a viernes, once de la mañana. Esta es tu radio online. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio. Porque estar bien es vivir bonito. Estar bien. Lunes, doce de mediodía. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas. Acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un dos por tres. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines. Aquí. Comenzando la tarde. Martes y jueves, doce del mediodía. Radio Online HD. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Estamos presentando a Calzón Quitao. Tres en punto de la tarde. Nosotros seguimos en A Calzón Quitao con Bernardo García. Bueno, Bernardo, nos estaba contando acerca de su participación en esta serie de Simón Bolívar. Porque justo estábamos hablando que muchas veces no profundizamos mayor cosa en torno a la vida de estos personajes. Mucho más de lo que nos enseñan en sociales en el colegio. Que hicieron parte, obviamente, de la campaña Libertadores de Más. Pero, pues, no sabemos mucho más que eso. Este Bolívar que leí, que interactué con él, es un Bolívar humano. Es un Bolívar con miedos, con anhelos. Como cualquier persona, ¿no? Como cualquier ser humano que tiene un profundo gusto y galantería por el sexo femenino. Todos lo sabemos que Bolívar le disfrutaba mucho, se chiflaba, colombiana, ecuatoriana, española. No, 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 por favor, un libertador de ese aspecto. No, no, por congruencia no puede tener ese tipo de limitaciones. Y Pedro Palacio, que es el tío materno de Simón, se lo encuentra en Madrid porque Simón Bolívar, antes de que se le ocurriera toda esta ideota gigante de liberar la Nueva Granada, quiere comprar unos títulos nobiliarios para mejorar las relaciones mercantiles que tenía de sus exportaciones de cacao a España. Entonces, él va a hacer este gran viaje y comienza a darse cuenta de qué es lo que realmente está pasando en España y cuál es la visión que tiene el reino de España a lo que está pasando en las Indias o en América. Entonces, lo que me encantó de las escenas y de los capítulos que pude participar es cómo vemos muy sutilmente ese deseo humano de cambiar las cosas, que obviamente se vuelve este monstruo épico, pues digo, este caudillo épico que nos dio la libertad, pero desde el germen, desde el momento más primigenio de su deseo de libertad. Entonces, viajamos a España, conocimos Toledo, conocimos Aranjuez, unas locaciones en Madrid muy interesantes y súper bendecido y afortunado. ¡Ay, divino! Bendecido y afortunado, tocado por la manta de la Virgen y no sé qué más cosas. Ese es usted, el propio. Justo después de que pasó el asunto de inmigración, que me daba miedo que sufrí todo eso, ya todo eso se... Bueno, entonces ya teatro, ya televisión, cine, ¿hay algo por ahí, Bernardo? Cine, hay la posibilidad de hacer algo bien interesante, pero yo hasta que no firmo contrato no digo nada. Acabamos de rodar la segunda temporada de una webserie que se llamaba Piel para Vivir, que eso fue también muy bonito. Hablamos de la psoriasis, es una enfermedad autoinmune, subdiagnosticada y a la organización con la cual estoy trabajando se le ocurrió hacer una serie, una webserie de seis capítulos, le fue muy bien, se ganó un best practice en Suiza. Entonces decidieron hacer una segunda... Ahora entonces Bernardo lo vamos a exportar a Suiza. Dios quiera, porque a mí el queso suizo y el chocolate suizo me encanta, no hablo francés ni alemán, inglés sí, pero allá me defiendo, los Pirineos, los Alpes suizos, allá estaré. Oiga, pero qué bonito, Bernardo, muchas, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Nos encanta saber que tiene tantos proyectos, que vienen tantas cosas tan chéveres. Entonces mañana y pasado para que la gente que se quiera animar... Hoy mañana, hoy mañana. Ah, perdón, hoy y mañana para que se quiera animar a ver Pánico, Pánicos, que aparte de eso, pues pendientísimos de su webserie, también pendiente de todos estos proyectos nuevos de Simón Bolívar. Muchas gracias y hasta la próxima. Entonces mil gracias, conversan muy chévere, estoy feliz. Bueno, por acá vuelves seguro. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Estamos presentando A Calzón Quitao. Bueno, y nosotros seguimos en A Calzón Quitao. Bueno, finalmente ya el Concurso Nacional de la Belleza ha podido comunicar de manera oficial que vuelve a su tradicional fecha del mes de noviembre. El Concurso Nacional de Belleza, marca registrada en el marco de su labor social y con el ánimo de exaltar a Colombia a nivel nacional e internacional, te invita una vez más a la fiesta que busca integrar el país a través de la belleza de sus mujeres y la riqueza cultural de sus regiones. La cita para elegir a la señorita Colombia 2018-2019 regresa a su tradicional fecha del mes de noviembre. Para el Concurso Nacional de Belleza es un honor hacer parte de la tradición del país, siendo noviembre una fecha emblemática al gestarse en ella la independencia de Cartagena de Indias y unidos nos vestimos de colores para celebrar con la alegría que nos caracteriza y el folclor de nuestra tierra, don Welsito. Miladitas, chisme e información que nosotros habíamos dado a conocer oportunamente, se acuerda que después de ese descalabro de hacer una de las celebraciones, una de las versiones en marzo, yo creo que en esta ocasión, Laura González Ospina, ha sido la señorita Colombia, la segunda señorita Colombia en ostentar este título por más de un año, porque la primera señorita Colombia fue Yolanda Emiliani Román, oiga, me acordé. Yolanda Emiliani Román, que además fue la señorita Colombia que ha estado en el cargo durante más tiempo. Exactamente, entonces son dos señoritas Colombia, no como escribió en una revista de entretenimiento, la primera señorita Colombia en ostentar este título, no, son dos. Yolanda Emiliani Román es tía de Manuel Busqué. Yo creo que sí, Manuelito es del Alta del Curso de Cartagena. Exactamente, oiga, Laida, mire, hacía tiempo que en la televisión colombiana no se llegaba a los 17 puntos en los índices de sintonía. Rating Colombia ayer posteó en sus redes este cuadro. Mire, en el 20 de junio del 2018, La Reina del Flow marcó 17.0. Oiga, ¿sabe que yo he querido ver la novela, sobre todo por su protagonista, por Carolina, no es Carolina Gaitán, ¿no? Carolina Ramírez. Carolina Ramírez, he querido mucho ver la novela por Carolina Ramírez, pero no tengo claridad a qué hora la ponen. No, La Reina del Flow es de las nueve de la noche. ¿Después del noticiero? No, después del desafío superhumano. Ah, ok. Está muy, pero muy bueno. A mí me ha gustado, mire. Ahí en el cuadro aparece el 11 de septiembre de 2017, Los Morales en la final de la serie marcó 17.5. El 19 de noviembre del 2012, Escobar, el patrón del mal, en la final marcó 17.0. El 27 de septiembre del 2012, protagonistas en la final marcó 17.3. El 26 de septiembre de 2012, el protagonista en la final marcó 17.7. Y el 3 de septiembre de 2012, corazones blindados, la noche de estreno marcó 18.9. Y el 26 de junio de 2012, Escobar marcó 17.7. Esto es, como dice, es una noticia que le interesa mucho a quienes ven estas producciones, porque así, como ustedes pueden ver, son contaditas las producciones o las series que pueden llegar a decir que han marcado porcentajes por encima de los 17 puntos en los índices de sintonía de la televisión colombiana, porque eso está llamando mucho la atención. Yo he visto la serie, la verdad, en los primeros capítulos se engancha uno, sobre todo, ver, aunque veo como muy desdibujado el personaje que interpreta Carlos Torres, que al parecer, eso sí es mi especulación, pero a mí me da la impresión que es la historia de vida del señor Maluma. Ah, ok. Y lo que está haciendo Carolina Ramírez es que Janie, ella es una manager, en la cual, pues, en su niñez, para que se pongan en contexto, en su niñez los tres se conocían, o sea, eran amiguitos, y ella fue novia de este personaje, y ella queda embarazada, siendo niña, se la engaña, la engaña y se la lleva para los Estados Unidos cargada de droga, entonces ella cae en la cárcel, ella paga una condena. La reina del flow cae en la cárcel. Sí, que es el personaje que interpretó en sus inicios María José Vargas, y allí María José Vargas, ya pues ya pasaron los años, ya pasaron 16 años, y el personaje lo asume en este caso Carolina Ramírez, y ella regresa, ella hace una negociación con la DEA, para coger al tío de su exnovio y el papá de su hijo, para lograr que este capo de la droga caiga. Entonces ella ya regresó, que fue el capítulo que ustedes vieron anoche, ya llegó al país en la fachada de ser una gran manager de artistas, esta noche ustedes van a ver el concierto del señor Sebastián Yatra, allí en la novela, entonces, que es otro de los que ella le logró, le propuso hacer la negociación de que lo va a poner a sonar, y que uno de esos es que haga un concierto con Sebastián Yatra, entonces es lo que en ese momento la novela lleva esos capítulos, no lleva sino como ocho días. Ah, bueno, o sea, todavía puedo ponerme al día, pero ya que estaba usted hablando de los ratings, Don Will Seaton, de los ratings más importantes, pues bueno, de los canales grandes que tuvimos anoche, pues yo también tengo mis ratings, los de los canales más pequeñitos, no por eso menos importantes, faltaba más. Así estuvo la parrilla de lo más visto ayer jueves 21 de junio. Lo más visto, Don Will Seaton, fue CMI, Emisión Central, el noticiero de El Canal 1, que tuvo un rating, que creo que esto podría ser el récord, desde que arrancó El Canal 1 en su nueva versión, que fue de 2.8. Un rating muy alto, sí señor. Pregunta Yamit, fue lo segundo más visto con 2.0. De rating luego estuvo Guerreras, Cobras y Leones de 1.7, con lo cual pues imagínese... Ah, no, mentiras, perdón. En tercer lugar estuvo Arriba Bogotá, del canal City TV, con 1.7. De rating luego sí fue Guerreros, con 1.4. Lo sé todo, con 1.4. City Noticias, de las 8, con 1.2. A las rotas, que es una novela que está emitiendo el canal 1. A las 2 de la tarde. 1.1, exactamente, a las 2 de la tarde. Tu Mundo Hoy, noticiero de City TV, con 1.1. Doctor City, con 1.0. Y decisiones del canal 1, con 1.0. Con lo cual básicamente, don Wilcito, esta torta, digamos, de la audiencia está repartida de manera completamente equitativa entre el canal 1 y City TV. City TV, pues obviamente sigue teniendo un gran liderazgo en la parte informativa, porque Arriba Bogotá todos los días está marcando dentro de lo que más se ve en los canales. Le pasa lo mismo, por ejemplo, a Pregunta Yamiria, el noticiero de CMI, que es como lo que más funciona. Desafortunadamente, el canal 3 se sigue en 0.0. Es absolutamente lamentable. Ojalá ahora que ya viene una nueva administración, porque entiendo yo que la actual gerente, que en palabras de muchas personas que saben de televisión, sienten pues que fue una gestión verdaderamente mala, o sea, una gestión que no dio ningún tipo de resultado, y eso lo está diciendo el rating. Imagínese, usted le entregan un canal posicionado, que ya está marcando rating, y usted lo devuelve a 0.0, con la potencialidad que tienen además estos canales regionales. El institucional que tiene 0.3, el canal Capital con 0.2, y eso que el canal Capital, don Wilcito, también ha hecho un esfuerzo muy grande en armar una parrilla de programación que sea atractiva, que sea llamativa, que informe, que lleve cosas útiles para los capitalinos. Aún así, fíjese que dentro del canal Capital sienten que el rating no necesariamente refleja su audiencia, porque ellos tienen muchísima respuesta en redes sociales. Y en la interacción, cuando ellos salen a la calle a grabar, a hablar con la gente, la gente los está viendo. El canal 1, que está con el 4.4 en su share, el Señal Colombia 0.5 y City TV 3.4. Así que, pues bueno, este fue el rating, don Wilcito, de estos canales. Le cuento que este año se celebran los 55 años del Mambo, del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y fíjese que por allá, por el año de 1967, se hacía el nombramiento de Alejandro Obregón como el representante y protector del museo cuando había salido Marta Trava, quien fue, quien estuvo por primera. Marta Trava fue la que murió en un accidente aéreo, ¿no? Sí, Marta Trava falleció. Ella fue quien estuvo al frente del montaje, todo el museo, fue su primera directora. Ya después Alejandro Obregón la sucedió, lo sucedió Gloria Sea, quien estuvo al frente del Mambo, pues por más de 40 años. En el mes de octubre, don Wilcito, se va a hacer una gala para recaudar fondos, obviamente para apoyar el Mambo. De eso les estaremos contando más adelante, porque el cuento va a que, ¿se acuerda que en algún momento de este año se colgó un letrero inmenso en el Mambo que decía, ¿se arrienda? Se arrienda, sí señora. Y toda la gente estaba en shock, porque decía, ¿cómo puede ser posible? El Mambo, además que el edificio del Mambo es lindísimo, van a poner en arriendo el Mambo, ¿cómo puede ser? En fin, pues resulta ser que la agencia de publicidad que creó esta campaña, que es DDB Colombia, acaba de ganarse un premio en el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria. El premio se llama El Sol. ¿Y qué se ganó? Pues se ganó esta campaña de Museo en Renta, que lo que buscaba era un poco llamar la atención de todas las personas acerca de la necesidad que tiene el Mambo para subsistir, gracias al apoyo de quienes lo quieran hacer. Entonces, la gente que quiera apoyar el Mambo, que le guste el arte, que le guste el arte moderno, lo que se encuentra allí, pues entonces puede hacerse miembro, y esta membresía, pues le da obviamente más aire al museo y también le va a dar a la gente que la tome, pues algunos beneficios, don Wilsito. Aparte de eso, échense una pasada por la página, por el website, porque ellos tienen algunos talleres, vacaciones creativas para niños. Si ustedes quisieran que sus hijos estén un poco más cerca del arte, pues qué mejor que hacerlo a través del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Qué chévere, hay que ir a todo, aprovechar todos estos lugares, todos estos sitios miladita, porque pues son opciones que la gente se goza, la gente se disfruta. Mire, por ejemplo, yo no sabía que los museos, los domingos son gratis. Entonces, por ejemplo, la semana antepasada, me fui al Museo Nacional, el domingo me fui al Museo del Oro, y mire, si usted no tiene, si está, ¿cómo dice? Oiga, en serio, porque hay muchas ciudades en el mundo, don Wilsito, aunque en cierto momento del año hacen el Día de los Museos. Sí. Entonces, ese día específicamente, todos los museos están abiertos, están abiertos con horario especial, porque usted puede ir hasta por la noche, y son gratuitos. Pero no sabía que nosotros casi que teníamos un día a los museos una vez a la semana, ¿de verdad? Los domingos. Todos los domingos. O sea, el domingo antepasado fui al Museo Nacional. Sí. Y me recorrí... El Museo Nacional tiene también una colección bonita. Sí, y sobre todo la arquitectura. Pues el edificio mismo es lo más interesante, me parece a mí. Exacto, y el Museo del Oro fui el domingo pasado. O sea, y era Día de Elecciones. Oiga, pero súper, o sea, usted fue a votar y siguió para el Museo del Oro. Sí, exacto, me pegué la caminada, es que yo ahora como voy caminando así, voy hasta el centro, y estaba con un amigo que le fascina ir a los museos, y yo dije, pues vamos. Bueno, camine. Y sobre todo las piedras, digamos todas las joyas que hay allí en el Museo del Oro son bien descrestantes. No sabíamos... Son muy bonitas, además que en el museo... Yo no sabía que éramos tan ricos, ¿no? Sí, somos mega millonarios. Y eso que se han robado, pues, o sea, lo que usted quiera. Pero sí, el Museo del Oro es muy lindo. Además, ahí le salen, Don Wilcito, unas fotos preciosas que usted puede hacer, porque el museo es muy bonito. El Museo Botero también es muy chévere. El Planetario también los domingos está gratuito. Y también, dense una vuelta por la Casa de la Moneda, que es preciosa, que además está justo al lado del Museo Botero, y la gente a veces como que se la pasa por la galleta, y vale la pena también pasar por ahí. El Planetario creo que tiene Don Wilcito en unos espectáculos muy bonitos, como de música y las estrellas, o alguna cosa, o algo, uno con su estereo puede ser. Exacto, como empezó el solsticio. El solsticio. Era ayer. Pero este no es el de verano, ¿verdad? ¿El de invierno? ¿No? ¿El de verano? Es el solsticio de verano. De verano. Ayer era el día más largo del año. Ah, vea. Y entonces, precisamente, allá, ese día lo aprendí el domingo, cuando nos explicaban que el día, a pesar de que se dijeran que eran 24 horas, era el día más largo del año 2018. Bueno. Oiga, Milaitas, el próximo 18, el 28 de junio, se va a realizar el Día Internacional del Orgullo Gay, que, pues, se conmemora, se está haciendo, pues, todas las actividades, cuando sale toda la comunidad gay, hacer sus desfiles, la conmemoración. Pues, MTV lanzó una campaña que dice, saliendo en un minuto, en donde le invitaron a muchas figuras de Latinoamérica para que, en un minuto, le cuenten a la sociedad qué es lo que piensan, cómo se aceptan, por qué se aceptaron, qué privilegios tiene, y si eso no es conveniente, reconocer ese conocimiento oficial, o sea, demostrarle a los demás su opción sexual. Y dentro de las figuras que están allí, está el señor Javier Ramírez, quien era actor, que recordamos, y ahora youtuber, y el señor Pedro Santos. Entonces, vamos a ver qué es lo que Pedro, que es, digamos que en ese momento, quien les ha gustado tanto a nuestra gente, porque él tomó su posición en las elecciones, ¿no? Todo el mundo decía, su papá es del Centro Democrático, él hace parte de, va a ser candidato por el Centro Democrático para ser el alcalde de Bogotá, se supone que, pues, sus hijos van a tomar posición y van a apoyar la campaña, pues, no. Él simple y llanamente dijo, ellos son de ese partido, apoyan esa posición, mi posición es con el señor Sergio Fajardo. Entonces, esto, pues, la gente le ha empezado a aceptar a Pedro Santos, a pesar que tiene tantos admiradores, porque va uno a cualquier sitio, y todos están colgando el comienzo por ahí, soltando la baba por Pedro Santos. En esta ocasión, él hace... Pero es que es guapísimo. Sí, claro, es guapísimo. Es guapísimo. Vamos a ver si logramos el video. Que venga a visitarnos. Sí, ya se comprometió, exactamente, dijo, voy a estar pendiente para... Él estaría el próximo viernes, porque precisamente, él quiere liderar, no por políticas, o por pertenecer a X o Y campaña, sino su aporte a que... Porque en muchas ocasiones, y yo ese pensamiento lo he tenido yo, de pronto que los integrantes, los integrantes de la comunidad gay, entre nosotros, nos andamos más duro, si queremos ver alguna de estas posiciones o situaciones, siempre estamos como tratando de bajarle la cabeza. Pues veamos entonces algunas de las promos que están circulando por MTV, el canal MTV, respecto a lo que será la campaña de Un Minuto en MTV. Eso de tener que definirme sexualmente me complica un poco. Yo seguí. Hoy, lesbiana, porque estoy casada con una mujer. En algún momento fui heterosexual, bisexual, bisexual, gay, me gustan los hombres. Uno se enamora de las almas. No me arrepiento de nada, de nada, absolutamente de nada. Uf, de no haber salido mucho antes. Todas las decisiones que he tomado, buenas o malas, me han hecho quien soy. Todo el mundo tiene un ciclo que tiene que vivir, creo que las cosas pasan por algo. Así que me arrepiento de haberme forzado tanto tiempo a hacer supuestamente lo que yo creí que era perfecta, o lo que creí que el otro esperaba que yo hiciera. Todo llega a su momento, no tengan afán. Entender que no le deben nada a nadie, y no se sientan culpables por lo que sienten. Nadie te puede decir qué o a quién amar. La vida es corta, y si se van a dormir todas las noches, siendo alguien que no son, lo van a lamentar. Y siempre sean ustedes mismos. Siento que el ser auténticos es lo que nos hace más felices y nos hacen más bonitas personas. Entonces, esta es la campaña de Numeral, saliendo un minuto en MTV, que está enseñándole a muchas personas que tienen tendencias suicidas o que están afrontando situaciones que no saben cómo actuar o cómo debe ser esa aceptación en hacer parte de la comunidad LGTBIQ. La Q se llama ahora. Ah, sí, la Q es por qué. No, esa es la duda. Voy a averiguar por qué ahora es la Q. ¿Por queer, de pronto? No, pero queer no sería. No sé. Bueno, vamos a contarles. Lo que sí, don Wilcito, es que ya se anunció, creo que usted habló de eso ayer, el estreno de la piloto en Canal Caracol, exactamente la primera temporada. Por esta razón, sus protagonistas, gran parte del elenco, va a estar en Bogotá la semana que viene para hablar con los medios de comunicación. Aquí tendremos a María Fernanda Yepes. ¿Va a venir María Fernanda a visitarnos? Sí, la Felina. María Felina, sí la encuentran a ella en redes sociales. Sí, Bueno, a la piloto le fue muy bien, don Wilcito en México, tanto así que está por su segunda temporada, ¿no? A mí personalmente, vi algunos capítulos a mí. Sí, es un tema subjetivo. Sí, exacto, no me convenció mucho, o sea, para el horario que tiene en ese momento en sintonía, el Canal Caracol, 10 de la noche, sin senos, y llega esta producción, ahí va a haber un bajoncito, eso, aunque María Fernanda es muy buena actriz, y el elenco, pues está muy bien manejado, y esto le va a enseñar a muchas personas, en especial aquellas que están vinculadas con el mundo de la aviación, a tener mucho cuidado cuando le entregan maleticas que no son suyas. Oiga, sí, con eso hay que estar muy, muy atentos, pero bueno, pues entonces, María Fernanda Yepes, Ara Betke, Tony Vázquez, todos los que hacen parte de el elenco van a estar justamente en nuestro país, para contar un poquito de qué se trata esta, bueno, serie, novela, dramatizado. Nosotros vamos a una pausita, y ya volvemos. Ya regresamos con A Calzón Quitao. ingresa a nuestro portal web, www.radioonline.com.co, navega, y entérate de las mejores noticias de Farándula, y tus famosos preferidos, deportes, estrenos musicales, teatro, cine, y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores, y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes, y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web, www.radioonline.com.co, 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 Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. ¿Buscas un servicio de limpieza y mantenimiento que te genere confianza, y te ofrezca calidad y cumplimiento? Haces del lavado. Líderes en aseo. Limpieza de alfombras, muebles, tapetes, colchones, y cortinas. Instalación de pisos decorativos, cristalizado, brillado, y mantenimiento de todo tipo de pisos. Llama ya al 310-580-4796, 540-2077, 540-2077, o ingresa a www.hacesdenlavado.com.co, Haces del lavado, tu mejor opción de limpieza. Conéctate con las redes sociales de Radio Online, en Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. en 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba radio online co, y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba radio online co, todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Radio Online HD Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo a las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu Radio Solo quiero que me beses y me digas que también tú... En Radio Online Solo Hits Esta es tu Radio Online Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Estamos presentando a Calzón Quitao 3.31 minutos de la tarde. Nosotros seguimos en a Calzón Quitao para redondear un poquito el tema del que está hablando Don Wilceton. La Cinemateca Distrital tiene ya dispuesta la programación para el ciclo de Cine Rosa que llega a su edición número 17 y que se va a vivir en la ciudad de Bogotá entre el 28 de junio y hasta el 10 de julio. Pero que ya el ciclo rosa también llegó a Medellín y a Cali, con lo cual pues ustedes también van a poder disfrutar de la programación que tiene este festival que está dedicado a la diversidad, que está dedicado a la inclusión y que justamente lo que busca es contar es contar un poco acerca de esa temática. Lo que se muestra, las películas, pues están obviamente curadas para ir a tono con el mensaje de diversidad. Luego pues también va a haber charlas, con lo cual le cuento a Don Wilceton que El Susurro del Jaguar... Está chévere esa película. ¿Ya la vio? ¿Le gustó? No, el título. El título. El Susurro del Jaguar fue ganadora a Mejor Director en el Fixie y es la película con la cual se va a inaugurar este ciclo el 28 de junio a las 7 de la noche y tiene entrada libre. Ustedes solamente tienen que ir a la Cinemateca y allí van a estar los directores, con lo cual van a tener oportunidad de hablar con ellos si es que ustedes quieren. Hay seis películas que hicieron parte de la selección queer de La Berlinale 2018. Se destaca Vixa Travesti, que es un documental sobre la vida de Linda Quebrada, que además va a estar invitada, va a estar aquí en Colombia y quien va a estar presente en dos de las funciones de la película y que va a estar también en un conversatorio, con lo cual yo creo, Don Wilceton, que la Q sí hace referencia a queer. Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ, que va a presentar una selección de seis films argentinos. La programadora de este festival, que se llama Violeta Human, va a estar también en varias de las proyecciones, va a estar en algunos de los eventos académicos. Ya el tema de los cortos, de los filminutos y demás, pues obviamente está muy establecido dentro de nuestro cine. Entonces, el viernes 29, los Bogos Shorts, colección elecciones LGBTI, va a tener entrada libre, se van a proyectar seis cortos. Van a ver además, Don Wilceton, cuatro charlas y encuentros color rosa, con entrada libre en la Cinemateca. Va a haber también una muestra nacional con cuatro películas colombianas, donde va a estar Señorita María. Si es que ustedes no tuvieron oportunidad de verla, pues este es un momento para que vean Señorita María. Va a hacerse también el preestreno de selección natural. Y me parece divinísimo, Don Wilceton, porque el cierre de este festival, eso sí, por favor, separen el espacio, se va a hacer en el Jardín Botánico, con un picnic literario, el domingo 8 de julio, entradas 9 de la mañana y las 5 de la tarde, y es entrada libre. Así que no hay por qué perdérselo, Don Wilceton, que viva la diversidad. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Oiga, Milaita, este personaje del cual vamos a estar hablando en este ratico, es una tarea que veníamos haciendo con la negrita, pero hoy que la negrita tuvo un día de descanso por fin, entonces, pero... Ella se tomó un día de descanso. Se tomó un día de descanso, pero pues vamos a hablar del tema, y es que me enteré por ahí que el personaje quería regresar a nuestro país a hacer algunas predicciones. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que ustedes mismos vean en cómo en algunos medios de comunicación se dio la información cuando la entrevistaron sobre las famosas predicciones de la señora Decide Tavares. Y que ustedes mismos sean los que saquen las conclusiones para que dejen, como dicen, no les sigan a ustedes metiendo gato por liebre. Vamos a ver una de las predicciones que a mí me llamó la atención cuando la escuché y es la que ella contaba o decía acerca de la salud del señor Vicente Fernández. Según ella y según lo que los medios de comunicación la entrevistaron, ahí ella también ha predicho que Vicente Fernández podría morir a causa de un cáncer en aproximadamente seis o nueve meses. Usted está tomando la información de la página de Caracol Radio. De Caracol Radio, exactamente. Esta información, esta predicción dice, yo vi a Vicente Fernández sentado en una silla de ruedas pegado a un tanque con oxígeno. Bueno, esta predicción es, estas predicciones ella las hizo hace ya dos años. Se supone que esta situación iba a presentarse hacia el mes de julio de septiembre de 2017. Respecto al primer mandatario de Colombia, la vidente aseguró Juan Manuel Santos tiene que cuidarse porque le puede volver un cáncer. ya afirmó que el actual vicepresidente Germán Vargas Lleras tiene un equipo muy culto y fuerte que le permitirá llegar a los dos últimos en las elecciones presidenciales del próximo año. Pues no llegó. Quienes llegaron, que ni siquiera quienes llegaron, ustedes ya conocen la noticia, quienes llegaron fue efectivamente Gustavo Petro y Iván Duque. entonces mire, nos pusimos en la tarea con la negrita de recuperar porque es que uno dice ¿cómo le siguen los medios de comunicación dándole importancia y espacio a esta persona? Dice, en 2017 el jugador del Real Madrid tendrá la oportunidad de cambiar de equipo. Ella se está refiriendo a James Rodríguez y ganará muy buen dinero porque además de recibir ingresos por su trabajo como futbolista, le lloverán contratos en varias marcas deportivas. Hasta ahora ella solamente ha estado en el envase. le llovió el declaro por ejemplo que es tremendo contrato. Exactamente. También aseguró que la familia del futbolista crecerá pues su esposa Daniela Ospina tendrá otro hijo publicó Publimetro. Esto, esta notica la sacó, esta nota la sacó el periódico Publimetro basado en la información. O sea, ellos están separados, no, no tuvieron en el 2017 ningún hijo y ya se está, ya estamos a mitad del 2018. Y no se debe venir el hijo de momento. Mire, sobre el presidente Juan Manuel Santos dijo, el presidente de Colombia se verá afectado por una complicación de salud que tuvo en el pasado y que podría expandirse a los riñones. Dicen las cartas que es muy probable que él sea hospitalizado incluyendo que tenga una cirugía. Él termina la labor presidencial pero con muchos problemas de salud. Pues ayer precisamente el señor Juan Manuel Santos que le preguntaron sobre su estado de salud dijo que gozaba de una... Que estaba regio divinamente. Y que iba a salir a dedicarse a su nieta, que él no iba a gobernar y que él no iba a sufrir el complejo de expresidente. Esas fueron las palabras o sea que una cosa dice el burro como dice la negrita y otra el que lo está enjalmando. Exactamente. Sobre la selección dice, Colombia irá al Mundial de Rusia 2018, vamos a llegar raspando. Señaló, deciré, a mediados de noviembre en Blue Radio. Adicionalmente, no descartó que en el 2017 haya varios cambios en la selección, entre otros, el técnico, el técnico se escuchó en el canal de YouTube. Primero, pues estamos en el Mundial de Rusia 2018, no llegamos raspando, no nos cambiaron al señor Peckerman, está el señor Peckerman de técnico y por ahora, pues según ella, es que la editas me enteré que era el domingo, ella, o sea, su jefe de prensa de Colombia nos mandó una información en la cual decían que el nuevo, ella afirmaba y juraba y comía moco que el nuevo presidente a las 11 de la mañana nos enviaron el comunicado que el nuevo presidente era Gustavo Petro y que iba a convertir el, iba a cambiar a Colombia en todo, que a partir de las, de que se conociera quién era el nuevo presidente de que en este caso iba a ser Gustavo Petro, pues que Colombia iba a ser, o sea, después del diluvio universal llegaba Gustavo Petro, eso, y que ella tenía su, ya había tenido su videncia y que podía afirmar sobre la Biblia que el nuevo presidente de Colombia era Gustavo Petro. Lástima que el comunicado no lo pude conseguir, pero yo quería hacer el trabajo para algunas personas que todavía siguen creyendo en estos incautos. vamos a buscar otros de la información, es que esta era una tareita que veníamos a decir recopilando de todo lo que salió de esta señora de Cire sobre sus predicciones. Dice, sobre Shakira, la cantante tendrá un tercer bebé en medio de un escándalo de infidelidad de su pareja Gerard Piqué, comentó la vidente citada por Publimetro y Fantástica, donde además se asevera que Sacha, el segundo hijo de Shakira, seguirá teniendo problemas de salud y estará bajo la observación de los pulmones o más o menos hasta los siete años. Esto pues, ustedes ya lo saben, Shakira, el hijo tenía un problema más de motricidad que ya fue corregido y no han tenido otro hijo. Ay, don Wilsito, lo que pasa es que hay que tener memoria, ahí es cuando ya usted sabe si sí o si no. Bueno, hay otros que yo digo, oiga, ¿qué nos pasa a los periodistas colombianos sobre Falcao? Dice, el tigre volverá a lesionar tendrá un problema en una rodilla por una calcificación alrededor del hueso y es posible que se deba someter a una nueva cirugía. Esta afectación será corta y no tan grave, por lo que Falcao regresará pronto a las canchas pronto de seré. Pues después de lo que sucedió en el Mundial pasado, él ha tenido absoluta, absoluta, ha tenido más riesgo James Rodríguez de estar en el Mundial de Rusia 2018 que el propio Falcao. ¿Cómo les está quedando el ojo? ¿Cómo les está quedando el ojo? Y es que lo que me llama la atención es que son tan descarados que quieren que los periodistas colombianos le sigan copiando a personas. Listo, o sea, es su tarea. Pero si aquí tenemos tantos espejos, mire, sobre Paulina Vega, esta es la que con Paulina nos hemos reído, dice, conquistará un hombre europeo muy influyente, se casará en los próximos dos años y tendrá un bebé también muy pronto. La veo haciendo una novela para televisión. Primero, el novio de ella es venezolano. Segundo, ya está en mitad de 2018 y no ha pensado ni siquiera, se le ha pasado por la mente, en casarse. Y tercero, ella de actriz no tiene nada. Ella quería estudiar actuación en Los Ángeles pero no quiere, ella no quiere actuar. Bueno, pues, don Will Sitton, veremos qué pasa. Le cuento que el que está muy, muy feliz es el señor Carlos Vives porque apenas pues han pasado unos pocos días desde el lanzamiento de su nuevo sencillo Tengo Tiempo Pinta Sensual y no solamente ha llegado pues al tope de las listas en diferentes ciudades de Bogotá, de Colombia, ya está en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Neiva, en primer lugar, sino que el video que les habíamos contado pues también es protagonizado por la Toya Montoya alcanzó los once millones de reproducciones, aparte de eso pues ya Carlos Vives está alistando maletas porque arranca el próximo diecinueve de julio su tour por Europa que lo va a llevar a Berlín, a Londres, a Madrid, a Barcelona, Biel y Tel Aviv. Este es pues el Vives Tour que se va a conquistar Europa, Don Wilcito. Además, me encanta el concepto de color que tiene el video que es de bloques de color que está como rojo, morado, amarillo, muy, muy chévere. Carlos Vives indiscutiblemente, Don Wilcito, ha sabido cómo reinventarse, ¿sabe? Ha sabido pues cómo están al paso de los tiempos, ahí por supuesto pues también lo acompaña Lucy Vives, también está Melina Ramírez, Elena Vives, o sea, las dos herederas hacen parte del video. Nosotros aquí en la calzón que estaba laita contamos en primicia en dónde se estaba, eso fue en unas bodegas en el centro que se estaba rodando ese video y la gente pues o sea quería saber o quería conocer detalles y aquí les contamos quiénes eran las modelos de este video. Laita, y hablando de música y hablando de los artistas que están lanzando sus producciones musicales, aquí en la calzón que estaba tuvimos a Maía acompañándonos para el lanzamiento de su trabajo discográfico que gustó mucho, no se me está yendo en este momento el nombre pero ya la vamos a preguntar a Carlitos un beso de tu boca que ahorita vamos a ver algunas imágenes de este video. Laita, pues le cuento que efectivamente me puse a averiguar y es verdad que el retiro de ella bajo los compromisos que ha tenido con el canal RCN su participación en Masterchef si son por razones de salud. Ella en este momento está haciéndose unos respectivos controles con un oncólogo. Con un oncólogo es el especialista en cáncer. Exactamente, está manejando esto, haciéndose los respectivos exámenes para descartar pues que haya una enfermedad mucho más grave. este es el motivo por el cual en estos días ella se ha retirado de la promoción de su trabajo discográfico. Veamos algunos aparte del video de Un Beso de Tu Boca. Bueno, pues mientras lo organizan le cuento Don Wilsito que la que está celebrando un aniversario bien curioso es Silvia de Dios y es que Silvia de Dios ya cumplió 15 años siendo vegana. Me acuerdo muchísimo un día de ir caminando con Silvia porque coincidimos ahí como en una calle aquí en Bogotá y contándome un poquito de lo que significaba para ella ser vegana del impacto tan positivo que había tenido en su cuerpo y pues bueno de toda la conversación me terminó diciendo como mira considera de pronto no tomar tanta leche de vaca si te gusta mucho por lo menos trata de bajarle al consumo y ahí está esa diferencia que uno de no tomar por ejemplo a mí la leche me cae re pesada entonces me dicen que tome leche de lactosa no me cae tan pesado pero ¿cuál es el diferencial entre leche entera y lactosa? es que mire bueno la leche entera viene con todos los juguetes es decir están todos los componentes a la lactosa le quitan la lactosa la mayoría de las personas son intolerantes a la lactosa hay muchos médicos que sostienen que pasada una cierta edad que está de niños ya usted no tiene dentro de su cuerpo lo que se necesita para descomponer la leche y procesarla de manera correcta por eso pues en cierta manera consideran que es tóxica y por eso no se la recomiendan porque es muy pesada justamente para el cuerpo y entonces Silvia me decía mira piénsalo la 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 y ya llevo como un mes y medio por ahí donde disminuí de manera notable y tristemente el consumo de leche de vaca y debo decir que mi piel lo ha agradecido ¿en serio? sí sí la leche creo que es muy pesada sí parece que hay un cambio pero no solamente la leche ¿no? del queso solamente yo no he renunciado al queso crema ni al queso mozzarella o sea tampoco o sea suficiente por la leche pero la yta pero es que esos quesos son a base leche ah sí pero pues lo que pasa es que veo o sea lo que Silvia me decía si te gusta mucho pues no la abandones completamente trata de disminuir el consumo lo que pasa es que me tomaba un café con leche por la mañana y un café con leche por la noche o sea mi consumo era importante de leche de vaca pero bueno fíjese usted 15 años siendo vegana cumple Silvia de Dios y no podría estar más feliz don Wilson por en términos generales las personas que adoptan este estilo de vida y esta forma de alimentarse suelen estar muy felices y hablar muy bien de los resultados que obtienen cuando eliminan muchos de los productos de origen animal exacto ah bueno oiga señora no hemos hablado de el gran san y es que recuerden mañana hay madrugón mañana hay madrugón pero no solo madrugón si ustedes están buscando plan para ir a ver el partido pues les cuento que el domingo el fútbol justamente la selección colombia se va a tomar el parque tercer milenio hay personas que no conocen el parque tercer milenio hay personas pues que de pronto les da un poco de angustia ir por esa zona porque sienten que es muy insegura el parque tercer milenio un bolsito normalmente está muy bien custodiado suele haber mucha policía que lo está le está haciendo pues de manera permanente una ronda ahí aparte de eso ensaya la banda de guerra de uno de los batallones que hay por esa zona entonces pues obviamente no se trata de usted andar con el celular por el parque no por supuesto pero pues usted puede andar por los alrededores del parque puede ir al parque y ejercitarse y jugar y escuchar música y demás y no va a pasar nada pero le cuento que justamente el 24 de junio es decir el domingo el día que jugamos frente a Polonia el día que jugamos frente a Polonia hay una completísima grilla de actividades para que ustedes vayan todo esto pues obviamente patrocinado por el Gran San a las 10 de la mañana arranca la feria gastronómica de 10 a 11 va a haber una clase de rumba y un concurso un maratón de aeróbicos luego de 11 de la mañana a 12 del día va a haber un desfile de mudas con deportistas que hacen parte pues obviamente de todos los programas del IDRD a las 12 y media va a ver o les va a contar a las personas que estén allí presentes acerca de una iniciativa de la alcaldía que se llama Si Somos Buenos y a la una de la tarde pues va a arrancar la transmisión de el partido Colombia-Polonia en pantalla gigante y es que esto hace parte de un programa de la alcaldía de Bogotá que se llama Mundial para Todos en el marco de esto en Will Sipton se hizo el Mundial de los rusos de los señores de la construcción se hizo un Mundial de los taxistas se hizo un Mundial mixto de hombres y mujeres un Mundial de niños con lo cual pues ahí les dejo ese plan para que ustedes se den una pasada el Gran San por supuesto está abierto así que pueden ir antes o pueden ir después de el partido pero sobre todo vayan a disfrutar de esta completísima programación que ha dispuesto la alcaldía de Bogotá en compañía de sus aliados en la empresa privada entre los cuales se encuentra el Gran San por supuesto para todos los capitalinos pero bueno Will Sipton chismecito picantísimo negrita chiquita a quienes nos están preguntando respecto al programa enamorándonos del canal Caracol si efectivamente el programa se va a emitir a partir de este lunes desde las 4 y 30 de la tarde es en vivo y en directo o sea no es pregrabado me imagino que tendrán como en su plan a y su plan b de cómo sortear pero pues ustedes pueden llamar ustedes pueden participar y así mismo ustedes se pueden comunicar directamente al canal Caracol a las personas que si ustedes desean asistir pues ustedes fácil simple y llanamente llamen al pbx que es 6430 430 y ahí les informan para que ustedes hagan parte del público y pues se puedan ganar muchos de los premios o si ustedes pueden interactuar con Susy Mora quien es la encargada de las redes sociales también ahí pues se pegan aprovechan y de pronto pueden conseguir el amor de su vida ser enamorados uno nunca sabe don Wilcito quien dice uno no sabe quien lo esté al frente el televisor y uno cumple con las condiciones o los parámetros que esa persona quiere o desea para poder tener su pareja bueno pues nada don Wilcito todo lo que entra en programación imagínese usted que en el programa el gordo y la flaca entrevistaron a Gloria Trevi le estaban preguntando acerca pues de su nuevo sencillo su nueva canción que se llama que me duela ella ahí aprovechó para hablar justamente de la discriminación habló que estamos en el mes de la comunidad LGBTQ que es importante pues abrazar la diversidad respetar las diferencias de opinión respetar las preferencias sexuales y demás pues ella tenía como un súper mensaje que estaba compartiendo con la gente pero resulta que nadie le puso atención al mensaje que ella estaba compartiendo con la gente sino que la mayoría de los comentarios fueron para decir que no se le entendía nada de lo que hablaba porque se había puesto tanto botox en la cara que ya no podía ni vocalizar ¿en serio? así que ustedes pueden ir a buscar el video háganse su propia opinión claramente hay personas que abusan del botox que evidentemente es una muy buena herramienta a la gente que le gusta que de pronto no está conforme con las arruguitas de acá del antresejo con las arrugas de la frente entonces pues se pone su botox ahí para estar para estar rígidos obviamente hay que apoyarse en la toxina botulínica pero pues no hay que abusar de ella porque pasa lo de Gloria Trevi y usted se queda sin ningún tipo de expresión en la cara uy sí no 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 eso no vale la pena eso no debe pasar don Wilsito por favor hay que evitar que les pase eso no hay que llevar nada a los extremos exactamente oiga pero Milaita por hoy se nos acabó a Calzón Quitao oiga ya se nos acabó a Calzón Quitao bueno pues entonces nosotros nos despedimos pero les mandamos muy buena vibra muy buena energía a nuestra selección Colombia independiente del resultado que obtengan aquí en la Calzón Quitao los apoyamos y vamos a estar con ustedes vamos así metan todos los goles que quieran o así nos metan todos los goles que quieran aquí en la Calzón Quitao siempre los vamos vamos a estar apoyando a los deportistas colombianos que se sudan la camiseta y nos hacen sentir muchas emociones exactamente así que deseándoles un feliz resto de tarde un muy buen fin de semana no se vayan por favor porque ya viene la cosmetiquera usted alguna vez se ha tomado una cel y sabe por qué lo hacemos aparte de todo vamos a hablar también don Wilsito de los cuidados que hay que tener con las cejas y con las pestañas que son el marco de la cara así que no se vayan ya viene la cosmetiquera a usted sí lo despido buen fin de semana y nos vemos y que descanse también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!